Con el permiso de la mesa directiva. Adelante. Compañeras y compañeros, estamos a punto de agilizar más del 70 por ciento de los juicios de nuestro país. Tendremos una simplificación de los procedimientos de justicia cotidiana. Hoy damos respuesta a un reclamo social con un nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares. Su aprobación significará un gran avance, pero también la prueba de que podemos ponernos de acuerdo en este Parlamento para mejorar la vida cotidiana de las y los mexicanos. Celebro que vayamos a unificar y fortalecer el sistema de impartición de justicia en nuestro país, donde se privilegiará la mediación y la conciliación. Nos acercamos a tener una justicia pronta, completa y parcial y gratuita. Reconozco el trabajo de la Comisión de Justicia, del presidente Felipe Fernando Macías y de todas las personas involucradas en este trabajo meticuloso para hacer más sencillos y llevaderos los procesos civiles y familiares. Con este nuevo Código se reconoce la autonomía de las mujeres al permitir que los conflictos relativos a la violencia familiar se resuelvan mediante justicia restaurativa. Este código procesal presenta muchos aspectos positivos que adecúan la ley nacional con las obligaciones internacionales, como el reconocimiento de la capacidad jurídica de todas las personas mayores de edad al eliminar la figura de interdicción. También la promoción del uso de medios alternos de solución de controversias y arbitraje con la regulación de la justicia digital, que contribuirá a que las personas puedan tener una justicia mucho más pronta y sobre todo a eliminar y a reducir la corrupción. Desde la bancada naranja apoyamos e impulsamos estas cuestiones en varias iniciativas. Por eso, sin duda celebramos esta discusión y apoyaremos el dictamen. Es necesario precisar que aún con las bondades del dictamen, contiene también, presenta algunas cuestiones que pueden generar controversias entre el Congreso de la Unión y las entidades federativas, como lo es el divorcio bilateral, que no es congruente con las definiciones y los tipos de divorcio que las entidades prevén en su legislación local. Falta mucho por hacer para verdaderamente reducir la brecha de injusticias en nuestro país, pero sin duda este código significará una gran respuesta a un reclamo social. La mayoría de los juicios serán simplificados en sus procedimientos. Celebro a nombre de la bancada naranja una reforma progresista que nos permitirá brindar una justicia mucho más pronta. Sin duda será uno de los legados más importantes que esta legislatura dejará. Muchísimas gracias. Gracias.